¿Y qué onda YouTube señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pero bueno, el día de hoy vengo a traerles un vídeo y comenzando con muy buenas noticias. Tenemos actualmente al ganador del premio y del jugador que más mejoró durante esta temporada. Nada más y nada menos que uno de mis jugadores favoritos actualmente, Jamoran. Una excelente pieza de Memphis Grizzlies que supo cómo ponerse la mochila del equipo y sobre todo demostrando capacidad de playoff. Actualmente 2-2 contra Minnesota Timberwolves, pero ya sabemos el potencial que podría tener este en teoría rookie. En un equipo tan joven como lo llegó a ser Memphis Grizzlies. Actualmente tuvo otros contener, de hecho Jordan Poole era una excelente pieza como para obtener este premio. De hecho lo menciona a Draymond Green en su podcast el día de hoy por la mañana que de hecho no sabe él por qué Jordan Poole no recibe el premio. Pero si nos vamos a los números, Jordan Poole de promediar 12 puntos se elevó a 18 y Jamoran de promediar 17 se fue a 28 puntos. Entonces una barbaridad de cambios. Yo creo que está muy bien merecido el premio para Jamoran y sobre todo un jugador que ha estado tomando la casta por el equipo. Vamos a mencionar un poco del caso de Sacramento Kings. Recordemos que no tiene entrenador hasta el día de hoy y se ha estado pensando en dos posibles postores para tomar el puesto. Uno de ellos es Mark Jackson. Recordemos que Mark Jackson tiene una pequeña historia con tanto Golden State Warrior como actualmente Los Ángeles Lakers que le han estado echando el ojo. Además de Mark Jackson también están interesados en entrevistar a Mike D'Anthony, ex entrenador de Houston Rockets y actual entrenador secundario de Brooklyn Nets. Recordemos que Brooklyn no ha tenido mejor desempeño en esta temporada por lo que podríamos decir que no podría ser una pieza para renovar el próximo año. Vamos a mencionar un poquito de la lesión de Joel Embiid que es lo que ha estado pasando. Recordemos que tiene una ruptura en el ligamento flexor de su pulgar derecho. Una ruptura que como sabemos tiene que ser quirúrgica. Ya sabemos el mismo caso. Ryan Ronda en el 2020 antes de traer a playoff tuvo que ser sometido a una cirugía. Se mantuvo fuera de las pistas durante ocho semanas. No es el caso para Joel Embiid. Si Joel Embiid deja de jugar actualmente Philadelphia 76ers no puede mantener este spot en la posición de playoff. Por ahí van un 3-1 contra Toronto Raptors. Por ahí evitan el swipe, la eliminación de la contienda por semifinales de conferencia. Pero pues si Joel Embiid se somete a la cirugía ahorita podría quedar descalificado Philadelphia 76ers el resto de los playoff. Se espera que Joel Embiid siga jugando con dolor, con molestias en el pulgar y pues vaya a jugar con ciertos aditamentos en el mismo para ayudarle con el manejo del balón durante los partidos. Se espera que Joel Embiid a final de temporadas ahora sí se realice una cirugía y pues con el resto de la pretemporada pues ahora sí que tener un entrenamiento pues mejor, más dedicado al respecto. Vamos a mencionar un poquito del caso de John Wall y Houston Rocket. Las cosas se ponen muy interesantes porque se ha estado hablando de un rumor muy bueno en donde posiblemente John Wall y Houston Rocket lleguen a un acuerdo en un posible buyout. Recordemos que es un jugador que esta temporada ni siquiera debutó ningún partido como titular ni mucho menos jugador de banca. Es un jugador que viene de muchísimas lesiones, es un jugador que desde que fue traspasado de Washington Wizard las cosas no han sido muy buenas para tanto Houston Rockets como para John Wall y pues actualmente John Wall es moneda de cambio para Houston. Se espera que le otorguen el buyout porque no hay muchos equipos interesados. El último equipo que la verdad yo creo que recibió muy buena oferta fue Los Ángeles Lakers a cambio de Russell Westbrook y una primera ronda que tenía que otorgar Houston. Le fue denegada esta oferta por lo cual pues Houston se ha estado dando topes en la pared. Surgen dos posibles postores para John Wall, equipos que le pueden tener esa confianza que tanto le hace falta al jugador. Uno de ellos es Los Ángeles Clippers y otro Miami Heat. Miami Heat tiene moneda de cambio que otorgar. Tiene a Víctor Oladipo, un jugador que no ha debutado muchos minutos a pesar de que recordemos ya fue declarado apto para participar tanto en los playoffs como en temporada regular pero pues muchos analistas dicen que todavía no tiene el nivel necesario para volver al 100% Víctor Oladipo. Ya veremos qué es lo que pasa y de quien sí estamos de verdad decepcionados es de Ben Simmons. Recordemos que Ben Simmons fue declarado apto para jugar el cuarto partido contra pues unos Brooklyn Nets muy dolidos. Por ahí Ben Simmons se suponía que podría estar jugando actualmente pero pues Boston Celtics después de tanta paliza parece ser que le dio muchísimo miedo en volver. y pues el día de ayer por la mañana mágicamente amaneció con dolor de espalda baja y fue declarado fuera para jugar en el partido del día de hoy lunes contra Boston Celtics. Si Brooklyn Nets no mete las manos Boston Celtics se iría con un hermoso 4-0 posicionándose como el primer equipo en poder alcanzar las semifinales de conferencia este y ya veremos quién puede ser el posible contendiente de este verdadero monstruo de equipo. Boston Celtics recupera a Williams. Ya veremos cuál va a ser el resultado en este cuarto partido contra Brooklyn Nets pero parece ser que las cosas se van a poner bastante feas el día de hoy. Pero bueno, señores, espero que les haya gustado el video de ella. Seguense, nos vemos en la próxima. Hasta luego.